¿Lo vemos en la boleta o no estamos en la boleta? No, no, no. ¿Fuera de la boleta? Sí, fuera de la boleta. Definitivo. Definitivo. Bueno, hasta que el señor gobernador lo determine. No aspira, no. No, definitivamente voy a estar aquí hasta que el señor gobernador me lo permita y espero seguirle sirviendo al Estado y al señor. Vicente, ¿el lunes se vemos ahí en la Secretaría General? ¿El lunes me ven en la Secretaría General? Sí, sí, porque el domingo se vemos el término para el registro de precandidatos. No, definitivamente le digo, esto depende del señor gobernador, no depende de mí, mi estancia en el encargo y en el tema político no aspiro a ninguna candidatura.